Un podcast de Cooperativa. Este es un podcast sobre historias que suceden delante y detrás de la pantalla. Sobre las personas que hacen películas, las personas que las ven y las personas que las sueñan. Soy Daniel Villalobos y esto es El Contador de Películas. Esto es El Contador de Películas y la historia de hoy se llama Paul Ghegoff, el escritor salvaje. La pantalla del cine es el lugar donde vamos a encontrarnos con héroes, dioses o mártires. Hombres y mujeres que se vuelven más grandes que la vida en historias que solo pueden ser contenidas por el widescreen. Pero no todo lo que queremos ver en el cine son héroes. También nos interesa la villanía, la maldad, el misterio del psicópata o la miseria del canalla. Guionistas que escriban historias de héroes hay muchos. Guionistas que escriban historias de villanos, grandes historias de villanos hay muy pocos. Y guionistas que no solo hayan creado grandes historias de miseria moral, sino que hayan elegido vivir una vida de autodestrucción, vicio y daño, hay muy muy pocos. Diríamos más bien que hay uno solo. Un señor francés ligado a lo más rancio y prestigioso del cine de la nueva ola. Un libertino, un seductor, un estafador, un misógino y un misántropo. El señor Paul Ghegoff. Para que no se pongan nerviosos ante la perspectiva de toparse con un sujeto así a la vuelta de la esquina, mencionamos de inmediato un detalle. Paul Ghegoff está muerto. Murió la noche buena de 1983. Asesinada a puñaladas por su propia mujer. Pero ya llegaremos a eso. Antes tenemos que contar de dónde viene Paul Ghegoff. Viene de la provincia francesa. Un lugar al que despreció desde que tuvo memoria y del que se escapó apenas pudo. Su familia tenía un poco de dinero que provenía de la fábrica fundada por su abuelo. Su padre era un apostador y un alcohólico. Y las esperanzas de los Ghegoff estaban puestas en el joven Paul. Se suponía que él tomaría la aposta de su abuelo y que se convertiría en un hombre de familia respetable, un empresario próspero y quizás una figura política dentro de su pueblo natal. Al joven Paul todo esto le importaba nada. Lo único que le importaba era el dinero que podía sacarle a sus abuelos. Cosa que fue facilitada por un elemento externo, los nazis. Paul Ghegoff tenía 18 años en 1940. Y su abuela, horrorizada ante la perspectiva de que su adorado nieto cayera en alguna balacera a las praderas, le envió a París. Ghegoff se marchó así de su terruño. Según contó después, ese fue uno de los pocos momentos de felicidad real en su vida. Sin embargo, como en un buen thriller francés, el joven Paul llevaba dentro de sí algo de lo que nunca podría escaparse. Un conocimiento minucioso, casi clínico, de las miserias pequeños burguesas de la provincia. Ese mismo conocimiento le haría a un escritor invaluable a la hora de trabajar con directores ansiosos de contar historias de pueblos pequeños. Pero estamos en la Francia ocupada. Ghegoff se muda a París. Escribe su primera novela a los 19 años. Viene la liberación de la ciudad. El fin de la guerra. La caída de Hitler. Y el inicio de la era nuclear en Hiroshima. Pero todos estos eventos a Paul Ghegoff no le importan tanto como una tragedia personal. Su vida en París es la de un muchacho pobre. El dinero de su familia llega tarde mal y nunca, y el joven Paul se ve acosado por la peor de sus pesadillas. Tener que buscarse un trabajo. Llega en los años 50, y Ghegoff, gracias a su atractivo físico y su actitud de galán, se convierte en un vividor acostumbrado a pasearse por los bares de París del brazo de dos o tres muchachas a la vez. En el intertanto, se hace amigo de dos jóvenes cinéfilos y críticos de cine, Eric Romer y Claude Chavrol. Ambos eran con el tiempo dos puntales de la nueva ola del cine francés, pero en la época en que Ghegoff los conoce, no son más que dos chicos que nunca salieron del colegio de curas. Esa definición no es mía, es de Ghegoff, y no es un pelambre a espaldas de ellos, es la manera que tiene de presentarlos en las fiestas. Romer y Chavrol, en vez de hartarse de los insultos y malos modales de Ghegoff, se fascinan con él. Y le siguen en sus andanzas por ese París de los 50, esa ciudad donde muchos quieren olvidar la guerra, pero sobre todo, donde muchos quieren olvidar la vergüenza de haber colaborado con la ocupación nazi. Ghegoff no entiende a esa gente, los llama hipócritas, mentirosos, pacatos. Él mismo tiene y tendrá durante toda su vida distintas simpatías hacia la ultraderecha e incluso el fascismo. Si esas simpatías estaban arraigadas en un genuino interés, o solo era un deseo de ofender a su círculo, Ghegoff nunca lo dejó muy claro. Cuando se emborrachaba, insultaba a sus amigos. Cuando estaba sobrio, insultaba a sus enemigos y de paso, de nuevo, a sus amigos. En una carta a François Truffaut, otro de sus amigos cinéfilos, Ghegoff le escribe, La nueva ola le pasó por el lado. Nunca comulgó con la fascinación de los críticos por filmes como Sin Aliento o Los 400 Golpes. Los críticos son estúpidos y los espectadores son aún más tontos, decía. Entonces, ¿qué le interesaba del cine a Ghegoff, aparte del dinero? Las actrices, decía. Dentro de su cinismo, Ghegoff tenía algo así como un código moral. Él se declaró abiertamente un mujeriego que persiguía a chicas dentro y fuera de los sets de las películas. A Godard, Romer, Jacques Rivet, en cambio, los describió como niños devorados por la culpa católica, incapaces de aceptar que filmaban películas para poder mirar y conocer mujeres. Su primer crédito oficial como guionista fue en Los Primos, el segundo largometraje de Claude Chavrol. Junto a él, Ghegoff escribiría 14 películas entre 1959 y 1976. Consultado una vez respecto a por qué trabajar con un escritor que tenía fama de antisemita, fascista y misógino, Chavrol respondió. Cuando necesito crueldad en una historia, Llamo a Ghegoff. En uno de sus pocos trabajos alejados de Chavrol, el escritor hizo la primera y según varios, mejor adaptación del talentoso señor Ripley, la novela de Patricia Highsmith. La película se llamó A Pleno Sol, la protagonizó Alain Delon, y sigue siendo una de las joyas del thriller europeo. Y el mismo Tom Ripley, ese personaje amoral dispuesto al crimen y al engaño para mantener su tren de vida, sin duda era un buen modelo a seguir para el propio Ghegoff. Con el pasar de los años, su conducta pública y privada le hizo un colaborador difícil para los cineastas. Tal vez por eso, buscando ahorrarse el tener a un director de jefe, en 1965, debutó como realizador a partir de un guión propio. Se trataba de una adaptación de una novela de Robert Louis Stevenson. Se llamó La reflux, y hoy día es imposible de encontrar. Lo que sí recuerdan aquellos que la vieron o reseñaron en la época, es que la película era muy incómoda de ver. Personajes desagradables, devorados por el egoísmo y a la ambición, dijeron algunos. Otros remataron. Tiene el final más nihilista y desesperanzado del cine francés, lo que ya es mucho decir en la generación de Godard. Toda la fiebre libertaria y revolucionaria de mayo del 68 en París, a este lobo solitario le dejó frío. Ni las marchas estudiantiles, ni los eslogans pintados en los muros, ni las batallas con la policía, consiguieron conmoverle como si se conmovían sus compañeros de generación. Desprecio los movimientos que fracasan, y este carnaval de niñitos burgueses jugando a la ronda, es un movimiento que nació derrotado, dijo Sinasco. Muchos intelectuales y ensayistas le buscaron entonces por los bares para romperle la cara. Como respuesta, Ghegoff les avisó que siempre andaba armado. Y habrá sido un mujeriego y un cínico, pero el tipo tenía su corazón, y el gran amor de su vida fue su esposa, Daniel. Con ella tuvieron una larga y terrible relación intermitente, desde 1961 hasta mediados de los 70. En 1975, Claude Chavrol dirigió una de sus películas más extrañas. Se llamó Un tiempo de placer. La escribió Ghegoff y el mismo guionista y su entonces ex-mujer Daniel interpretaron a la pareja protagónica. La hija de ambos interpretó a la hija de la pareja en la ficción. La historia giraba, como no, en torno a la relación destructiva que un hombre cínico y alcohólico tiene con su esposa. Para principios de los 80, Ghegoff ya no trabajaba con Chavrol. Esfosó una novela nueva que nunca terminó, escribió algunos guiones para proyectos que despreciaba, y conoció a un nuevo amor. Se trataba de una mujer noruega, 35 años menor que él. Durante su breve relación, ambos bebieron, mucho, y pelearon, demasiado. Hasta que la noche de Navidad de 1983, en la localidad noruega de Goedic, esta mujer hace lo que muchos enemigos de Paul Ghegoff quisieron hacer desde la Segunda Guerra Mundial. Lo apuñala tres veces en el pecho. No hay muchos detalles de lo ocurrido, pero la asesina confesa, mencionó a la policía una de las últimas cosas que Paul le dijo durante la cena. Mátame si quieres, pero deja de aburrirme. Ante la pregunta del fiscal durante el juicio, la mujer indicó que había matado a Ghegoff porque el tipo era, comillas, un terrorista emocional, cierre comillas. Muchos años después, su ex colaborador Claude Chavrol recordó esa frase y dijo, Paul habría amado esa descripción de sí mismo. En los guiones de Ghegoff abundan los crímenes, los insultos y los pueblos chicos. También abundan los personajes que odian a sus propias familias. Al final, como muchos provincianos, este fue un hombre que nunca consiguió escapar del aburrimiento de su infancia. Su funeral no fue muy concurrido. Días después, en su lápida, apareció un graffiti que aludía al nombre de una de sus películas más famosas. Decía que la bestia muera. Soy Daniel Viñalobos, esto fue El Contador de Películas. Hasta la próxima. El Contador de Películas, Gracias.